Mostra, mostra un poquito, mostra un poquito como estas de Argentina Como Maradona, como Maradona con la tomatilla Pero bueno Vos sos la luz futbolera, eh, que bien Como sea por la producción, eh Sabes que vas a salir en internet para todo el mundo así, no? Como la fan numero uno de Argentina Es verdad, soy la fan numero uno de Argentina Y sabes que me gusta? Ortega, me encantó como jugó Dejemos en claro que esto fue después del partido con Inglaterra Que los, no? Los vacunamos, no? Los vacunamos mal, me encantó, tuve el corazón en la boca Pero bueno, soy argentina hasta la médula Me encanta, me encanta el futbol Esos dos tarros de pintura que estaban por ahí Eran los que gastó, no? Uno de celeste, uno de blanco, uno de negro Cuántos litros eran? Un litro y un litro, no? Eran un par de, si, fueron un par de, no Unos potes así grandotes, pero bueno Si me agarraba hace tres años atrás Gastaba menos, realmente No, no, sos de esas que transpiran la camiseta No, no, yo no ¿Querés que hagamos un cambio? Va a ser medio difícil Cambio la camiseta Es más, estoy organizando algo, a ver, de mujeres ¿En serio? Si, vamos a ver Así todas vestidas, así voy Voy, dejame que yo voy a cubrir el evento Todas así, todas así tienen que estar Mentira, chicas Que bueno el golazo de Ortega hoy, controlada Después perdimos todo Lo vas a hacer, la puta que lo parió Boludo Qué golazo el de Ortega Sí, golazo ¿El Bati juega, gordo? ¿Juega el Bati, gordo? ¿Te irías a hacer, a meterte en la concentración y decir Bueno, llego así, entro Muchachos, yo soy como una especie de apoyo moral para todos ustedes Sí, sí, es apoyo moral, sí Si esto a la Argentina le sirve para ganar, lo hago Si esto le sirve para ganar goles, lo hago, pero sin duda Pero bueno, no tenemos A Tele Show, a Tele Show le sirve para sumar rating Bueno, entonces A este periodista para hacerse los ratones Es terrible ¿No viste las estatuas esas que están en Florida? Pero no son como vos, querida, están todas de blanco A Tele Show, todo el programa ¿Vos tenés alguna cábala ante los partidos? Después de cada partido, si gana Argentina, siempre me como 10 bananas Yo me como 10 bananas y posta ¿No me crees? No, no Venía a Argentina, vení y me ves en el teatro, venía el camarín Yo, si yo en la Argentina, me caigo en el teatro con 10 bananas y te las comés en frente de la cámara Pero sin duda, mi amor Sí, 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 al baile Se me cayó la argolla Bueno, si quieren envidiarme